Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a platicar acerca de la optimización del sistema y la configuración del sistema para Premiere CC. Como todos los sistemas y todos los programas requerimos ciertas mejores prácticas para configurar el sistema y que obviamente el sistema opere de la manera adecuada. Así que esto es básicamente lo que vamos a ver en esta ocasión y vamos a mostrarles dónde están los paneles de configuración, qué es lo que podemos configurar y las mejores prácticas en términos de configuración. Así que nos vamos a Adobe Premiere CC y aquí tenemos la ventana. Esto es lo que nos aparece normalmente cuando abrimos Premiere. ¿Dónde está el menú con las preferencias? Entramos aquí a Premiere Pro CC y tenemos la opción de Preferences y en esta parte tenemos las distintas opciones. Tenemos General, Apariencia, Audio, Hardware de Audio, Autoguardado, Captura, Superficie de Control, Device Control, Label Colors, Label Defaults, Media, Memory Playback, Sync Settings, Titler y Trim. Básicamente estas son todas las herramientas y todos los parámetros de configuración que tenemos en Premiere en general. Entonces, ¿cómo accedemos? Entramos aquí a la opción de General, damos clic y nos aparece esta nueva ventana. Dentro de esta ventana tenemos acceso a todos estos elementos que estuvimos mencionando hace unos minutos y aquí podemos ver las distintas opciones. En primer lugar, tenemos esta opción de General, tenemos la opción de mostrar la pantalla de inicio, al inicio, nos dice aquí al inicio, mostrar la pantalla de inicio o abrir el proyecto más reciente, aquí lo podemos manejar así. Aquí podemos ajustar también la duración por default o por defecto de las transiciones. Si nosotros especificamos una duración aquí, cualquier transición que apliquemos, en el momento en el que la apliquemos va a tener exactamente esta duración. En este caso está por defecto a 25 cuadros, podemos ponerla en segundos si nosotros queremos y podemos fijarle una duración específica. Entonces, podemos decir que cada transición, por ejemplo, dure 2 segundos. En el caso de las transiciones de audio es prácticamente lo mismo, podemos especificar una duración ya sea en segundos o en cuadros. Podemos especificar aquí también la duración de una imagen fija. ¿Y a esto a qué se refiere? En el momento en el que nosotros importamos una imagen, un JPG, un PNG, un archivo de Photoshop directamente a nuestro proyecto en Premiere, y nosotros lo arrastramos a una secuencia, se le asigna una duración predeterminada. Esta duración predeterminada es la que establecemos en esta pantalla que tenemos acá. Entonces, aquí le decimos que, por ejemplo, sea de 5 segundos. Auto-scrolling del playback, page scroll, aquí lo dejamos por default. El scroll del timeline puede ser horizontal o puede ser vertical. Fijar el foco en el timeline cuando hagamos ediciones de insert o de overwrite. Snap playhead cuando esté habilitada la opción de snap. Esta opción es como el imán que tiene Final Cut 7, donde se fija la cabeza en el timeline, en el punto donde nosotros tenemos habilitado el snap. Lo podemos poner aquí. Al finalizar el playback, regresar al inicio cuando reiniciamos playback. Este, mostrar indicadores de fuera de sincronía para clips que no están sincronizados. Reproducir el área después de renderar los previos. Y que por default escale al tamaño del cuadro. Todas estas opciones las podemos manejar acá. En el caso de esto, de los bins, aquí podemos fijar el comportamiento por default de los bins. En el momento en el que nosotros creamos un bin por defecto, si nosotros damos doble clic en el bin, se va a abrir una ventana nueva. Aquí podemos hacer que se abran en ese mismo lugar o que se abra en una nueva pestaña. Para nosotros es más cómodo que se abran en una nueva pestaña, porque de esta forma lo mantenemos todo integrado. Si utilizamos doble clic más comando, se abre en su lugar. Si utilizamos la tecla opción, se abre en una nueva pestaña. Como nosotros decimos. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las opciones. A nosotros nos parece más cómodo que se abra en una nueva pestaña. Aquí tenemos la opción de renderar audio cuando estemos renderando el video. Es decir, renderar de manera simultánea. Mostrar algún detalle cuando no coincida el clip. Mostrar el diálogo. Mostrar un indicador de eventos. Hacer que el clip de diálogo se abra cuando hay alguna desconfiguración en los rangos de edición. Y mostrar tooltips. Que son estos pequeños globitos con información acerca de qué es lo que hace cada cosa. Aquí en apariencia tenemos ajustes de brillo. Podemos hacer que la interfase sea más clara o más oscura. De acuerdo a lo que nosotros queramos. Por default viene oscuro. Podemos también determinar el color con el que queremos que se resalte. En este caso aquí aparece la prueba. Podemos hacer que sea más claro o más ligero el color. Lo podemos especificar acá. Indicadores de foco. Lo podemos poner también por default. Más claro o más oscuro. La siguiente pestaña es la relacionada con el audio. Aquí tenemos la opción de automatch. Podemos fijar el mixdown para 5.1. Ya sea solo frente, frente y trasero. Frente más LFE. Y frente más trasero más LFE. Cualquiera la que nosotros querramos. Aquí podemos poner la opción de sumar las salidas de multicanal a mono. En el monitor de origen. Reproducir el audio mientras estamos haciendo scrubbing. Mantener el pitch del audio cuando estamos desplazándonos. Poner el input en suspendido o en mute. Mientras estamos grabando en el timeline. Generación automática de archivos PIC. Esto en el momento en el que nosotros importamos media. Empieza a generarse de forma automática estos archivos PIC. Obviamente si quieren optimizar el sistema. Y quieren que sea un poquito más rápido. Simplemente quitamos esta opción. Deshabilitamos la opción de automatic PIC file generation. Y con eso nos ahorramos un poquito de tiempo al momento de empezar a trabajar. Esta es una recomendación que hacemos. Quitar esta opción de automatic PIC file generation. Y trabajamos un poquito más rápido. Luego tenemos la opción de tracks. Y aquí tenemos la opción de que si recibimos una media que tenga audio en mono. Se interprete como lo establece el archivo. Es decir, si nuestro archivo es un archivo que trae audios en mono. Premiere lo va a interpretar como que viene en mono. Si tenemos esta opción habilitada de que lo interprete como lo dice el archivo. Sin embargo, si queremos hacer otra cosa. Si queremos que independientemente de como venga el audio se interprete de una forma diferente. Lo podemos ajustar aquí. Entonces, si es media con audio mono. Podemos decirle que lo utilice siempre como mono. Siempre como estéreo. Siempre como 5.1. O como adaptativo. El tipo de track depende de lo que nosotros querramos utilizar. En muchos de los casos se utiliza mono. En algunos flujos de televisoras y todo esto. Generalmente se utilizan 16 o 32 canales en mono. En el caso de media es lo mismo. Podemos establecer que lo detecte como bien en el archivo. O que siempre lo cargue por default en mono o en estéreo, etc. 5.1 igual y multicanal igual. Nosotros podemos establecer lo que nosotros querramos. En optimización de keyframes. Podemos utilizar keyframes lineales. O tener un intervalo mínimo de tiempo. En este caso, si nosotros lo aplicamos. Pueden ser 20 milisegundos. O la cantidad que nosotros determinemos como un intervalo mínimo de tiempo. Y el ajuste de volumen largo de 6 decibeles. O lo que nosotros querramos. Aquí también podemos administrar plugins de audio. Si es que nosotros los tenemos desde este mismo canal. La siguiente pestaña es audio hardware. Todo el hardware de audio. Aquí nos dice el tipo de clase de dispositivo. Tenemos core audio. Que obviamente es el dispositivo de audio por default en Mac. ¿Cuál es nuestro dispositivo de entrada por default? En este caso solamente tenemos un micrófono integrado en esta laptop. Sin embargo, si tuviéramos un micrófono USB. O tuviéramos conectado una consola. O algún dispositivo de captura de audio. Aquí nos aparecería. Y podríamos seleccionar entre las distintas entradas. Entonces en este caso obviamente nos aparece uno. Como salida. También podemos fijar cuál es la salida por default. Es decir, en dónde se va a reproducir el audio que tengamos en nuestra secuencia. Puede ser salida integrada. Que son básicamente las bocinas de nuestra computadora. Salir vía HDMI. Que es una de las salidas que tiene esta computadora. O utilizar el AirPlay. Esta tecnología inalámbrica de Apple. Entonces aquí nosotros podemos configurar lo que nosotros quisiéramos. Master Clock. Podemos utilizar el IN del micrófono integrado. O OUT de salida integrada. Como nosotros queramos. IO Buffer Size. 512 muestras. Que obviamente si utilizamos menores valores. Esto nos da una latencia menor. Y valores mayores cuando tengamos algún dropout. O alguna caída cuando estemos grabando. Por default el parámetro es correcto. Entonces está bien trabajarlo en 512. En cuanto a Sample Rate. Aquí tenemos la opción de fijar. Cuál es la velocidad de sampleo que nosotros queremos. Ya sea 44100, 48000, 88200 o 96000. Dependiendo de lo que nosotros hagamos. Generalmente 44100 es correcto. Sin embargo si requerimos alguna otra opción. Aquí lo podemos configurar. Aquí en cuanto al mapeo del audio. Tenemos la opción de utilizar Adobe Desktop Audio. Que es la opción por default. Y en este caso tenemos solamente dos salidas. Y entonces aquí tenemos salida integrada. Altavoz interno 1 y altavoz interno 2. Si tuviéramos otro dispositivo de salida de audio. Aquí nos aparece y aquí podríamos configurarlo. El siguiente bloque es el de auto guardado. Aquí tenemos la posibilidad de configurar. Como queremos que Premiere nos esté haciendo el auto guardado. En nuestros proyectos. Obviamente por seguridad. Sabemos que tenemos que estar guardando y guardando y guardando. Para no tener ningún problema. Si tenemos alguna falla de corriente eléctrica. Alguna cuestión. Obviamente sabemos que siempre hay una copia que nos va a permitir tener el material guardado. Entonces aquí lo podemos configurar sin ningún problema. Y aquí le podemos decir que en automático nos guarda el material. Nos guarda el proyecto cada 5 minutos. Y que nos guarde un máximo de 5 versiones en este caso. Pero nosotros aquí lo podemos poner y le podemos decir que nos guarde 10. Si es que nosotros así lo queremos. O lo que nosotros consideremos. Igualmente el tema de cada cuánto queremos que nos guarde. Si no queremos auto guardar. Que obviamente no lo recomendamos. Recomendamos que se utilice la función de auto guardado. Podemos dar clic en la palomita y deshabilitarlo. Y aquí tenemos también la opción de guardar un respaldo del proyecto. Directamente a Creative Cloud. Con la tecnología de Creative Sync que tenemos con Adobe. Básicamente lo que podemos hacer es que se guarde una copia de nuestro proyecto directamente en nuestra cuenta de Creative Cloud. Si nosotros así lo consideramos. Recordemos que los proyectos de Premiere básicamente son archivos en un esquema similar al XML. Son archivos de texto. Entonces no son archivos tan pesados. Se puede guardar el proyecto en Creative Cloud. No se va a guardar la media. Se va a guardar solamente el proyecto si nosotros así lo deseamos. Entonces aquí tenemos la posibilidad de hacerlo si nosotros así lo consideramos. La opción de captura nos da la opción de abortar la captura cuando tengamos caída de cuadros. Reportar caída de cuadros. Generar un archivo log cuando se haga, cuando se complete de manera no exitosa. Y utilizar el timecode del dispositivo de control. Superficie de control. Si nosotros tenemos alguna superficie de control, a lo mejor un panel de control o alguna interfase de hardware. Aquí es donde la podemos agregar y podemos configurarla. Obviamente aquí quien ha configurado esto sabemos que prácticamente hay dos protocolos. Yukon y Maki. Entonces aquí nosotros lo configuramos de acuerdo a los controladores y a los archivos que vengan con los controladores de la interfase que estemos intentando configurar. Device Control básicamente nos da control para dispositivos. Obviamente esto pues prácticamente ya no se utiliza. Pero la función está aquí. Aquí podemos controlar dispositivos DB y HDB. Como se los comento prácticamente no se utiliza porque de entrada la mayoría de las computadoras no tienen ni siquiera una conexión serial para controlar estos dispositivos. Sin embargo esta función se viene arrastrando desde entonces. El siguiente bloque es el bloque de colores para las etiquetas. Donde nosotros podemos especificar ciertas etiquetas para ciertos elementos. Entonces yo puedo modificar aquí el nombre del color y puedo especificar el color. Entonces por ejemplo vamos a seleccionar aquí vamos a ponerlo en mostaza. Y entonces yo pongo aquí el color mostaza. Y entonces yo puedo fijar los colores de acuerdo a lo que yo quiera y utilizar cada una de estas etiquetas para el contenido como yo lo determine. Aquí aparecen los defaults para cada etiqueta. En este caso el BIN tiene la etiqueta que se llama Mango. La secuencia la que se llama Forest. Video mostaza que es la que nosotros creamos. Y nosotros podemos asignar aquí el indicador de las etiquetas de lo que nosotros querramos con el color que nosotros querramos. Para efecto de visualizar de una forma sencilla y rápida como está integrado el contenido de nuestro proyecto en base a estas etiquetas. El siguiente bloque es bien importante. Es el bloque relacionado con la media. Por default viene así. Tenemos esta opción de los archivos de caché de la media. Generalmente nos los va a guardar dentro de la carpeta de Application Support Adobe Common. Sin embargo, para evitar problemas siempre es recomendable que esta opción de guardar el caché de media esté habilitado junto con los archivos originales. Entonces, en la carpeta en la que nosotros tenemos nuestra media, ya sea en un disco duro local, en un NAS, en un SAN, etc. Tengamos estos archivos siempre junto con la media para que de esta forma en el momento en el que se relinquen, si ya existe el caché generado previamente, podamos utilizarlo y no tengamos que estarlo regenerando cada vez que lo abrimos. Entonces, nosotros recomendamos siempre tener habilitada esta opción de guardar los archivos de media junto con los originales cuando esto sea posible. La siguiente opción es la base de datos del caché de media. Este, nosotros especificamos generalmente una opción en nuestro disco duro. En este caso, le damos clic en Browse. Aquí yo selecciono una carpeta. Puedo seleccionar una carpeta en específico. La selecciono, le doy OK. Y con eso yo puedo establecer dónde quiero que esta base de datos quede. Entonces, ponemos aquí, por ejemplo, caché media. Le doy seleccionar. Y entonces, ahora me aparece este disco. Mueva. ¿Quieres mover la base de datos existente a la nueva ubicación? Le digo que sí, que la mueva. Y entonces, ahora esta base de datos aparece en este disco duro. Es importante que este disco duro sea un disco duro rápido porque mientras más rápido sea el disco, más rápido va a acceder a esta base de datos y más rápido nos va a mostrar el contenido. Y aquí tenemos esta opción para limpiar. En el momento en el que nuestra base de datos se haga muy extensa, obviamente lo ideal es estarla limpiando con cierta regularidad para que no haya mayor problema. Y entonces, tengamos una base de datos fresca. Entonces, terminamos el proyecto, ya terminamos este proyecto, sabemos que no lo vamos a volver a tocar, vamos, limpiamos y listo. Entonces, de esta forma lo podemos trabajar sin ningún problema. El siguiente elemento es el time base para la media que no especifica exactamente cómo está. Es decir, si yo no tengo, si no puedo identificar cuál es el frame rate de la media, cuál se le va a asignar por default. Y aquí tenemos la opción de seleccionar las distintas opciones, ya sea desde 23.976 hasta 60, en versiones drop frame y non-drop frame. Entonces, aquí nosotros podemos especificarlo. Esto funciona por lo general bien. Luego tenemos la opción de time code y aquí tenemos la opción de utilizar lo que la media nos indica o empezar en 0, 0, 0, 0, 0, como nosotros deseemos. El conteo de cuadros, podemos empezar en 0, en 1 o hacer la conversión vía time code. Podemos agregar una ID de XMP, que esto es metadata al momento de importar. Podemos escribir los marcadores a la metadata de XMP. Podemos agregar y linkear metadata de XMP. Podemos incluir captions o closed captions al momento de importar. Y podemos trabajar con archivos crecientes. Esto es en el caso de que estemos trabajando con media que se está capturando en vivo, podemos habilitarlo y decir que estos archivos, que son archivos crecientes, se estén refrescando cada 60 segundos. Y de esta forma tengamos la media siempre trabajando de forma conjunta y no tengamos que esperar a que la media esté totalmente guardada y terminada para poder empezar el proceso de edición. El siguiente punto es la memoria. Aquí esto también es algo bien, bien importante. La forma en la que la suite de Adobe trabaja es que selecciona una cantidad de RAM de acuerdo a lo que nuestro sistema tiene y la asigna a todos los programas. Entonces, en este caso, esta computadora tiene 16 GB en RAM y aquí tenemos esta opción y me dice RAM reservada para otras aplicaciones y tenemos 5 GB. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, lo que nosotros hacemos es que esos 11 GB se van a utilizar exclusivamente para las aplicaciones de Adobe, pero siempre nos va a reservar 5 para otras cosas. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a estar utilizando a lo mejor un programa de correo electrónico, algún navegador, alguna cosa paralela a las aplicaciones de Adobe, sabemos que lo vamos a poder ejecutar y que esas aplicaciones siempre van a tener una cantidad de memoria determinada libre para poder ejecutar. Y por el otro lado, tenemos una cantidad de memoria predeterminada específicamente para las distintas aplicaciones de Adobe. Entonces, aquí, por ejemplo, nos aparecen los distintos íconos. Aparece el ícono de After Effects, Premiere, Prelude, Media Composer, Photoshop, Speedgrade y Audition y vemos que tiene hasta 11 GB. Si yo quiero ajustar esto, yo puedo decirle que solamente quiero 3 GB para otras aplicaciones, porque a lo mejor yo solamente utilizo un programa de correo electrónico y un editor de texto, entonces le asigno más memoria a las distintas aplicaciones. Obviamente, estos 13 GB se van a compartir entre las distintas aplicaciones de Adobe. En este caso, solamente está abierto Premiere, entonces solamente vamos a utilizar los 13 GB para Premiere. Ahora, aquí tenemos esta opción que dice optimizar rendering para performance o rendimiento o memoria. Entonces, aquí nosotros podemos optimizar para obtener el mejor rendimiento o la memoria. Generalmente, la función de rendimiento es la que nosotros recomendamos utilizar. Entonces, simplemente lo hacemos así y lo dejamos ahí. Playback es obviamente el tiempo para la reproducción. Podemos especificar un tiempo de pre-roll, de post-roll. Podemos especificar cuántos cuadros queremos movernos en el momento de ir hacia atrás o hacia adelante. Tenemos la opción de utilizar Mercury Transmit. Mercury Transmit es la tecnología de Adobe que permite que Premiere se comunique con interfaces de terceros, con tarjetas de captura, con dispositivos de AHA, de Blackmagic, de Matrox, de distintas compañías. Todas estas entran a través de Mercury Transmit y se conectan directamente a la interfase de Premiere. Y vía la interfase de Premiere se manda la señal. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí un dispositivo con eso, podemos habilitar el Mercury Transmit y que esto se comunique directamente con esas tarjetas. Tenemos aquí la opción de dispositivo de audio donde queremos reproducir. Adobe Desktop Audio, que obviamente es la computadora, o Adobe DB, si existiera algún dispositivo. Entonces, aquí nosotros podemos fijarlo. En este caso, Video Device nos aparece Monitor 1 y Monitor 2. En este caso, obviamente nos aparecen dos monitores porque se está detectando como Monitor 2 la salida que estamos mandando ahorita a el grabador para grabar este video. Sin embargo, si solamente tuviéramos uno, nos aparecería Adobe Monitor 1 y aquí podemos especificar dónde queremos que se reproduzca el contenido del program para ver un previo. Entonces, si yo le doy clic acá a Adobe Monitor 2, por ejemplo, en Adobe Monitor 1, lo que voy a estar viendo va a ser la interfase de Premiere y en el Monitor 2 voy a estar viendo mi material completo, voy a estar viendo mi program completo, lo que tenga en mi secuencia y verlo en pantalla completa para poder juzgar. Entonces, si yo quiero monitorear en una segunda pantalla, lo puedo hacer de esta forma y en esta opción es donde yo lo puedo configurar. Entonces, aquí yo lo selecciono y listo. Opciones de Sync. Esto es relativo a lo de Creative Sync que comentábamos hace un rato. Nosotros podemos especificar qué es lo que queremos sincronizar a Creative Cloud. Podemos sincronizar preferencias y configuraciones, espacios de trabajo y teclados, todos a nuestra cuenta de Creative Cloud. Y podemos decir que aquí, cuando sincronice, pregunte mis preferencias, siempre cargue los ajustes o siempre baje los ajustes. ¿A qué se refiere con esto? Si nosotros vamos a decir que esta es mi computadora por default, aquí le podemos decir que siempre lo suba para que, obviamente, mis ajustes más recientes siempre estén en la nube. Si yo me voy a una computadora tercera, le digo que los baje para que baje mis ajustes más recientes de acuerdo a lo que yo esté utilizando en mi computadora principal. Entonces, vamos a decir que yo trabajo la mayor parte del tiempo en mi computadora en la oficina. Esa es la que sube y la computadora, a lo mejor en mi casa, es la computadora que baja. Entonces, de esta forma, puedo mantener siempre la información sincronizada sin ningún problema directamente desde este parámetro de configuración. Y la otra opción es que pregunte. Entonces, aquí le podemos dejar que pregunte. Y podemos también que automáticamente elimine los ajustes en el momento en el que la aplicación termine. El siguiente elemento es el titulador, donde nosotros podemos especificar los swatches de estilo y los swatches para el navegador de tipografía. Y el siguiente es el de trim, donde nosotros podemos especificar cuántos cuadros queremos utilizar a la hora de hacer trim, cuántas unidades de audio queremos utilizar al hacer trim. Y tenemos también la opción de permitir que la herramienta de selección seleccione los trims de Roll and Ripple sin una tecla modificadora. Y también podemos permitir que la herramienta actual pueda modificar el tipo de trim en el punto de edición previo. Entonces, de esta forma nosotros prácticamente podemos configurar todas las preferencias directamente en Premiere. Entonces, de esta forma nosotros configuramos Premiere para que se ajusten nuestras necesidades particulares y en base a eso nosotros podemos seguir trabajando y tengamos Premiere en un entorno que se adecue a nuestro estilo de trabajo, a las especificaciones de hardware de nuestra computadora y que obviamente trabaje de forma mucho más eficiente. Como siempre, los invitamos a ver este video tantas veces como consideren necesario. Les recordamos que estos videos están disponibles para ustedes 24 horas al día los 7 días de la semana en mideexperts.com.mx y junto con estos están todos los demás videos que tenemos de la serie donde pueden aprender más acerca de Premiere de las distintas herramientas, las distintas opciones y todo lo que se puede lograr a través de Premiere. Todo esto aquí en mideexperts.com.mx Pues muchísimas gracias y esperamos que este material les haya sido de utilidad. Gracias. Adiós.